Las autoridades chinas han reafirmado hoy viernes que su posición sobre la cuestión fronteriza China-India es coherente y clara. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenping, señaló en una conferencia de prensa que el tema fronterizo es un problema histórico aún pendiente de resolución. El vocero de la Cancillería señaló que ambos países deben encontrar una solución justa, razonable y mutuamente aceptable a través de consultas pacíficas y amistosas. Wang también expresó su esperanza en trabajar con la parte india para promulgar los importantes consensos alcanzados por los líderes de ambas naciones a fin de promover el desarrollo de unas relaciones bilaterales sanas y estables.